¡Gol de la Academia Bou! La bajó generosamente y la clavó en el ángulo, un gol extraordinario de un Bou imparable y la Pantera que pone a Racing arriba 3 a 0, Racing 3, Deportivo Tachir a 0, otra vez Bou! Un equipo que ya dominaba en el primer tiempo, que era muy macizo y que aquí convierte un gol extraordinario. Domina y saca el remate sin esperar, el arquero la mira, qué facilidad tiene para resolver, qué rápido que es, qué decidido está Bou, qué confiado está el jugador para poder...